Desde la semana anterior, todos los equipos de primera división, los ocho, empezaron sus entrenamientos de manera presencial con todas sus jugadoras, por lo que el cuerpo técnico nos hemos distribuido dentro de las tareas, el ir a observar un equipo, cada uno, tenemos que recordar que en el tema de los equipos de primera división, contamos con seleccionadas mayores, seleccionadas sub-20, seleccionadas sub-17, aunque sean las de menor cantidad, siempre existe una que otra jugadora de esa categoría que se encuentra en equipos de primera, así que a partir del primero de junio empezamos con las visorías, esta semana nos corresponde pues obviamente hacer variantes dentro de las visitas, pero prácticamente estamos abarcando todos los equipos. Dentro de los objetivos de las visorías correspondientes a los entrenamientos, pues está observar a cada una de las jugadoras sub-20, para nosotros es fundamental el ya tener la fecha definida del mundial, la cual sería en el mes de enero del próximo año, y darle seguimiento a cada una de las jugadoras que han estado en los diferentes microciclos, o bien en las competencias como fue el año anterior en el UNCAF. Esto no quiere decir que la puerta está cerrada para las demás jugadoras que no han tenido posibilidad, o bien que no han seguido los microciclos, así que para nosotros dar el seguimiento, sobre todo después de los dos meses de haber estado en casa, sin competir y sin entrenar, es fundamental el poder ver cómo se desenvuelven en la cancha, con sus entrenamientos, con sus entrenadores, y pues claro, esperando el regreso a los partidos, que ya eso lo tendremos que ver, pero cuando esto se dé, pues ver las incompetencias va a ser igual de importante. Bueno, el desenvolvimiento de los entrenamientos, consideramos que ha sido bastante bueno, primero porque se tienen que adaptar a las nuevas medidas, a todo el tema logístico, en primera instancia como cuerpo técnico hicimos una retroalimentación sobre cada uno de los clubes, también para nosotros aprender un poco incluso del tema del protocolo y demás, claramente pues hay indicaciones muy claras, como el trabajo de grupos, el trabajo individualizado, el tema del distanciamiento, sin embargo consideramos que es muy positivo el que todos estén entrenando en este momento, es fundamental que ya a partir del primero de junio de esa semana, los ocho equipos de primera división pues estén en las canchas, que eso es fundamental para las jugadoras, para nosotros también y obviamente para el fútbol femenino del país, así que estamos muy contentos de que cada una de las muchachas, cada una de las jugadoras pues puedan estar entrenando de manera específica, ya teniendo mucho más contacto con la pelota y obviamente en conjunto con sus compañeras, así que esperemos que muy pronto pues podamos tener la noticia de que la Liga Femenina vuelve, pero tomando en cuenta todo el tema logístico, obviamente priorizando la salud, esperando que muy pronto pues podamos ver los partidos de la semana. Gracias.